39 entre 5. Para dividir empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el que está aquí adentro, entonces no alcanza el 3. Juntamos con el 9. Ahora sí, es 39. Ahora ya no es menor, más bien es mayor ahora. Entonces tomamos al 39. A ver, 5 por cuánto le llegamos al 39? A ver, 5 por 7, 35. Falta. 5 por 8, 40. Nos pasamos, no debemos pasarnos. Así que nos quedamos con 7. 5 por 7, 35. Ahora se resta 39 menos 35, te va a quedar 4. Y como ya restaste y no hay número que baje, ahí terminaría la división. Pero si es que necesitas en decimales, o sea más exacto, tenemos que continuar. Como no hay 0 que baje, o no hay ningún número que baje más bien, se tiene que completar siempre con un 0. Siempre que no haya, completas con 0. Ahora, siempre que así agregas el 0, acá tienes que colocar el punto. Cuando lo pones de la nada. Ahora, 5 por cuánto te da 40? 5 por 8, 40. Acá. 40 menos 40, 0. Y cuando acá al final, en el residuo queda 0, ahí termina la división. Y el resultado es lo que aparece por acá. También llamado cociente. 7.8. Y el resultado es lo que aparece por acá.